¡Bienvenido! 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 Tu alegría y tu amistad, eres tú, eres tú, eres tú, el que nos lleva a Jesús. Santo Abasco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Santo Abasco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Tu enseñanza, vida nos da, tu alegría y tu amistad, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, el que nos lleva a Jesús. Santo Abasco, bienvenido, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, muy querido, queremos seguir tu camino. Santo Abasco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola, Padre Abasco, me llamo Bartolomé Gariete. Ven acá, Bartolomé, vamos a jugar. Ah, una pregunta, ¿sabes pilvar? No, no sé pilvar. Entonces ven, ya ven con ellos, ven con la fila y así también hablamos de este mundo que es una maravilla. Ay, con una sensibilidad esta. Digo, brancos. ¡Tiene conmigo! ¡Tiene conmigo! ¡Tiene conmigo! ¡Tiene conmigo! ¡Tiene conmigo! Existe un lugar distinto a cualquier otro. Dicen que para sobrevivir hay que estar tan poco como un sobrevivir. Por su lado, no es tan bien. ¡Adiós! 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 ¿Has volvido en la policía? ¡Adiós! ¿Eres Alicia? ¿Eres Alicia? ¡Te he recordado a ver cualquier padre! ¡Quieres tarde al teque! ¿No me va a volver? ¡Adiós! ¡Sue las maravillas! ¡Se te ponen la cabello! ¡Bárrate fuerte! Es una estupenda idea. Cambiamos el tema. ¡Alguien me ha robado tres de mis tartas! No te своим. Porque tu te lo hagas, y tú. Tú te lo hagas y tú. Haz un, a mixta. ¡What you want! ¡Cómo que te crees! ¡No, no, no! Rángel de la меня es solo de respetar. Es solo de respetar, 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 respetar. Cambiamos un poco de trabajo. ¡Gracias! 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 Esta coreografía que acabamos de ver fue ganadora hace pocos días en una competencia Ímpetu en Caracas. Esta academia es llevada a cargo por Anita Vallenilla, directora de la academia y Marjorie Vallenilla. ¿Dónde estarán ellas? ¿Aquí vienen? ¡Aplausos para ellas también! ¡Aplausos! 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 ¡También forman parte del jurado! ¡Ellos son ganadores nacionales de la academia!